Bancamiga y Karaota Digital, juntos rescatando valores. Diariamente me levanto a las 3.50 para poder venir a trabajar. La constancia es cuando uno trabaja por algo y ves tu producto final. El saber que las cosas se están haciendo bien, que podemos construir un mejor país. Si uno está en esto, ya no debe pararse, hay que seguir y continuar. Y es el reflejo que das hacia los otros de poder triunfar en la vida. Que todo lo que hacemos con constancia tiene buenos resultados. Tengo que lograrlo y lo logro. Y es la clave de todo. Si no hay constancia, el resto de las cosas están condenadas al fracaso. Bancamiga y Karaota Digital, juntos rescatando valores. Un paso es lo que define nuestras vidas. Lo que hay detrás de los retos que nos impulsan. De los momentos que nos marcan. Un paso es una decisión. Por eso en Bancamiga, ahora somos Banco Universal. Pues queremos ver lo lejos que puedes llegar junto a nosotros. Bancamiga, Banco Universal.